Me han estado llegando muchos comentarios donde afirman que Xiaomi Redmi Note 8 Pro se está calentando mucho y que se le descarga la pila y no sé cuántas cosas más. Entonces hago este video más que nada para aclarar todas esas dudas que tienen ustedes y bueno, vamos empezando. Ya saben que si les gusta el contenido están cordialmente invitados a suscribirse a este hermoso canal. Vamos empezando. Muy bien, pues vamos comenzando con la pregunta que más me hace, o sea la que más me llega, que es que si el celular se está calentando mucho, si es cierto que se está calentando mucho, pues en el tiempo que yo lo he tenido, llevo como un mes que lo compré, voy como un mes, mes y medio. En mis manos, como yo lo he tenido, no lo he tenido oportunidad de pasarle una pinche pistola acá que mide el calor, ¿no? Pero en sí, en sí, solamente se tibia. Lo único que me ha pasado a mí es que el celular se me tibia en las manos, pero es un algo tibio, como les explico. Tibio, tibio no llega a ser caliente, simplemente deja de estar fresco. Tuve el Samsung Galaxy S7 Edge, ese sí se calienta, ahí sí puedes sentir la diferencia de cómo se calienta y cuándo no. Entonces este solo pasa a estar desfresco, como tal. Entonces, siguiente pregunta. La batería se consume muy rápido. Este es otro tema que me han preguntado bastante y no he tenido el tiempo de responderlo, pero la batería tiene una autonomía bastante buena, suficiente para rendirnos el día a día. Aunque tampoco es una batería gaming, si lo dicen porque también quieren explotar el teléfono para jugar todo el día al PUC, al Fortnite, al Free Fire, como niños ratas y enamorados de sus crush. Pues no, no les va a servir tampoco. No digo que también se va a acabar rápido, si les va a durar varias horas. Yo calculo más o menos en el tiempo que lo he tenido y en mi experiencia. Jugando, jugando unas 4 o 5 horas tal vez al máximo. Fácilmente las aguanta, yo sé que sí. ¿Por qué? Pues no es que te consuma tanta pila. Pero entonces, si eres acá gamer y compraste ese teléfono para jugar, sí que te va a rendir bastante bien. Y no se te va a calentar tanto, tanto. La verdad es que rinde bastante. Entonces, allá queda tu criterio. Si le dura mucho o poquito, yo digo que le dura un buen 4 o 5 horas jugando al tope. Esa más es una cifra bastante buena. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál celular es el mejor? ¿El Xiaomi Redmi Note 9 Pro o el Note 8 Pro? Esta pregunta me llega mucho, mucho a los comentarios. Y me preguntan que cuál es mejor. Si optan por comprarse el Note 9 Pro o el Note 8 Pro. Y yo siempre les respondo la misma cosa a todos los comentarios. Y como ya me cansé de responderlo, ahora lo hago un video. Entonces, el Note 8 Pro tiene más potencia que el Note 9 Pro. Eso lo hemos visto en bastantes videos. Ya hicimos benchmark. Y el Note 8 Pro tiene más potencia. Aunque en otros apartados está más actualizado el Note 9. Entonces, si lo quieres exactamente para lo que serían los juegos. El Note 8 Pro te va a otorgar mejor rendimiento. Aunque el Note 9 Pro te va a dar mejores otras cosas. Como cámaras y entre otras cosas. Ya sean software, cámara. Más interfaces, más cositas que traiga por ahí. Pero pues eso no te va a ayudar en nada para que juegues más chingón. Entonces, si es para el gaming, yo prefiero el Note 8 Pro que tiene más potencia. ¿Vale la pena el Note 8 Pro para el 2021? Pues eso no lo sé porque el 2021 todavía no llega. Nah, no sé, grame. El Note 8 Pro ha rendido bastante bien desde que salió. En el año 2019. En ese agosto, creo que fue 10 de agosto. Y entonces ya pasó un año y me aventé. El 2020 ahorita no tiene mucho, lo acabo de comprar. Y hasta el momento me ha rendido bastante bien. No le tengo ninguna queja aún. Da pequeños tirones. Pero es comprensible en la gama media porque no compré un gama alta. Entonces no tengo que exigirlo tanto. Aunque sí, me ha dejado una gran sorpresa. Es bastante potente. Entonces, ¿es recomendable para 2021? Pues claro que sí. También es recomendable si quieres también tú usarlo como en tu gama media. Ya sabes, el Free, el Pug, el Code Mobile. También no le quieras meter Fortnite y grabar a 2K, ¿no? Porque pues no te va a servir tanto. Pero en sí en sí es bastante bueno aún. Y recomendable para el siguiente 2021. Así que si te lo vas a comprar esta Navidad, perfecto. Muchas de las personas que se están suscribiendo a mi canal. Han reportado que sus retaguardias en el caso de las mujeres y los pechos. Les están creciendo muy, muy grandes. Y se están poniendo muy piernudas. Entonces, no descarten esa posibilidad. También en las hambres me están reportando que sus peñachines están creciendo a más de 20 centímetros. Así que no desaproveches y suscríbete a este canal. Pocophone X3 o Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Esta pregunta también me ha estado llegando. Y bueno, aquí defiende mucho la parte económica. Entonces, lo que te quieras gastar tú. Porque el Note 8 Pro está muy potente. Y el Poco X3 también está muy potente. Y la verdad se dan un tiro bastante bueno. Y el Poco X3 supera al Note 8 Pro. No por tanto, pero sí llega a superarlo en cuanto a potencia y otros aspectos. Pero algo sí hay que tomar en cuenta es que aquí el precio ya sube un poco. Porque el Poco X3 no hace mucho salió. Y aunque sí es barato, pues ya salta un poco el precio entre lo que va el Note 8 Pro y el X3. Entonces, si te quieres comprar el Note 8 Pro, pues no está nada mal. Porque está bastante bueno y muy barato. Pero si te puedes dar el lujo de comprarte el Poco X3, también es un celular bastante bueno. Que arroja más de 300.000 puntos en AnTuTu. Entonces, las dos son muy buenas, muy, muy, muy buenas opciones. Aunque bueno, ahí queda tu criterio. Si quieres gastar un poco más por un poco más de potencia. O ahorrar unos cuantos pesillos y disminuir un poco tu potencia. Ahí ya queda tu criterio. Pero en sí, sí. Oco X3 es mejor que Note 8 Pro. Creo que con esto ya finalizo mi video. Ya fueron suficientes preguntas respondidas. Bueno, yo sé que aún hay más. Y si aún tienen más, déjenmelas en los comentarios para que yo las lea y las siga respondiendo. Pero, por el momento, eso fue todo. Así que, muchas gracias por ver este video de Inquisidor Oficial. Los amo mucho. Suscríbanse. Inquisidor Oficial.